¿Quién carajos son ustedes? Durante todo mi tiempo con Thanos siempre tuvo un objetivo Equilibrar el universo al eliminar a la mitad de los seres vivos Asesinaba gente de planeta en planeta De masacre en masacre Así fue en el mío Si obtienen las seis gemas del infinito Lo hará con solo mover los dedos Así no más Parece que sabes mucho sobre Thanos Gamora es hija de Thanos Tu padre asesinó a mi hermano Uy, ya se cagó Es un padrastro en realidad y lo odia tanto como tú La familia es complicada ¿Acaso alguien dijo familia? Si, pero no tu familia, cállate Toretto Bueno, antes de que mi padre muriera Me dijo que tenía una media hermana A quien aprisionó en gel Luego regresé a casa y la muy cabrona me apuñaló en el ojo Entonces tuve que matarla Así es la vida, de caprichosa A veces negra, a veces color rosa ¿No creen? Siento tu dolor Ah, si, yo también siento su dolor, si, yo también Oh, necesito un martillo Así que me llevaré su cápsula No lo harás No vas a llevarte nuestra cápsula de aquí, cabrón Ah, Quill, ¿hiciste tu voz más grave? No, si lo haces, imitas al hombre Dios Y está muy cringe Ni cierto Ah, lo acabo de hacer otra vez Pero esta es mi voz ¿Te burlas de mí? ¿Tú te burlas de mí? No, ¿tú te burlas de mí? Ahora está tratando de copiarme Oye, deja de imitarme con una ¿ viktig? ¿Tú te burlas de mí? Algo